Smoke for Less, los únicos en el Valle Imperial en donde usted puede encontrar una gran variedad de cigarros y más de 170 marcas de puros, así como también todos sus accesorios y tabaco y a los mejores precios. Tenemos una gran variedad de servicios, entre ellos está lo del aire acondicionado, tenemos servicios de brecas, tenemos tune-ups, tenemos reparación de motores completos, de hecho es una variedad completa desde enfrente hasta atrás del vehículo de todos los servicios.